El que he escrito en el libro es que todos somos jóvenes. El que he escrito es una mica que he sentit molt tot el que ha passat i les víctimes que hi han hagut en aquest atemptat. Y bueno, pero que es responsabilitat de tots construir un futur en pau. Barcelona para mí es una casa que acoge a todo el mundo. Todo el mundo se siente a gusto. Todo el mundo es bienvenido. No rechaza a nadie, nunca me ha sentido rechazado, siempre ha sido querido. Hoy necesitaba venir para expresar todo lo que tenía en el corazón. Yo soy francesa, pero vivo aquí desde 13 años y me siento mucho más barcelonesa que francesa. Y necesitaba decir en el libro que era mi ciudad, era mi lugar, era mi casa. Y que Barcelona, sobre todo, es una ciudad de paz y que no tenemos que tener miedo. Seguim sent una ciudad y una agenda acollida, un ejemplo de convivencia, una ciudad de paz oberta al mundo. Y que res ni ningú nos privará de seguir sent amos de las nuestras vidas. Me siento muy concernada y muy triste de lo que ha sucedido. Pero Barcelona es grande y nos acoge cada vez que llega alguien de mi país. Me siento muy orgullosa de que conozca mi Barcelona, querido. Gracias, Barcelona, por todo lo que me brindas y me das.